Viene la pelota jugada por Fritzler, se le pierde por Díaz de costado cuando quería juntarse con Espinoza, Espinoza picó, la pelota fue para atrás y por eso el lateral que tiene que hacer Farid Díaz en el conjunto colombiano viene tomando el balón ahora Ibarbo, el que recién lo desparramó al arquero de Huracán pero fue finalmente una jugada infructuosa, pero se viene de vuelta para el remate viene, 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 gol de Nacional ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Gol del equipo colombiano, sorpresa a los 44 minutos para todo Barque Patricios allí con ese disparo formidable para el que nada pudo hacer Marcos Díaz y el remate finalmente para hacer que el conjunto colombiano se ponga arriba en el marcador fue del número 29 Moreno con un fuerte remate ante la pasividad de una defensa que hacía un par de minutos decíamos no marca bien, es un desastre, es un tembladeral y todos los calificativos que usted le quiera poner el pase en cortada, Mancinelli que le roba el rechazo le quedó para la aparición de Moreno entrando al área en posición de número 8 fuerte, con fuerte tiro quebró el marcador justamente en Parque Patricios gana a los 44 minutos Atlético Nacional allá en Colombia y en Medellín gusta mucho el tango en Parque Patricios, tierra de tango con fuerte tiro quebró el marcador sobre el cierre del primer tiempo Nacional le gana Huracán 1-0 y era lógico y se caía de maduro lo veníamos manifestando si usted está escuchando la transmisión desde el minuto 17 sabrá que hemos marcado que la defensa de Huracán se para en línea y que no hay recuperación en la mitad de la cancha para vos pararte en línea tenés que tener defensores muy rápidos y Huracán no los tiene y además el equipo rival sí tiene delanteros muy rápidos bastaba con que alguno tuviera la claridad para quedar mano a mano con Marcos Díaz para que pasara esto bueno, esa claridad la tuvieron los delanteros del Atlético Nacional la tuvo Moreno y por eso Huracán está perdiendo el partido 1-0 pregunto, ¿dónde están los jugadores de Huracán? en campo de Huracán son todos de negro en campo de los de negro son todos de negro ¿a dónde están los jugadores de Huracán? 11 contra 10 tanta diferencia hay por un solo jugador Huracán por momentos parece desaparecido del campo de juego sí, ya está totalmente desordenado Huracán como lo estuvo durante todo el encuentro te diría pero en esta situación ya le ha ganado hasta la impotencia lo delquía, lo delquía, lo delquía, lo delquía Morena, 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 Morena Morena, 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 Berrío, 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 Berrío ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético Nacional! ¡Gol! ¡Colombiano! ¡Gol de Nacional de Medellín! ¡Gol de Nacional de Medellín! ¡La definición de Berrío! ¡La jugada de Moreno! ¡Dejó en el camino a Marcos Díaz! ¡Diga! ¡Diga que está todo liquidado! ¡Huracán! ¡Diga que el partido termina así nomás! ¡Cierrelo acá nomás, Huracán! ¡Porque el baile que le está pegando Nacional es para mucho más que el 2 a 0! ¡A los 37 minutos! ¡La jugada de Moreno! ¡La definición de Berrío! ¡El que recién entró para liquidar la historia! ¡2 para Nacional! ¡0 para Huracán! ¡Huracán! ¡Cerrálo acá nomás! ¡Cerrálo acá nomás! ¡Porque el baile y el 2 a 0 en contra! ¡Te aseguro que es negocio! Marlos Moreno, además de marcar el primer gol fue el que mejor entendió el partido es decididamente la figura que tiene este encuentro el enganche, el número 29 de Atlético Nacional que hizo la pausa y aceleró cuando lo tenía que hacer y nuevamente hizo la pausa para dejar solo a Berrío entendiendo de esta defensa que jugó en línea durante todo el encuentro y que ahora encima tiene uno menos a la hora de la contención para eso dejó solo a Berrío que lo único que tuvo que hacer fue gambetear a Marcos Díaz para concretar el segundo si no lo cierra ahora Huracán lo puede pasar muy mal En el grupo 4 de la Copa Libertadores de América Atlético Nacional líder con 3 Huracán último sin unidades